Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos hablando acerca de los derramamientos de sangre de nuestro amado Señor Yeshua. Hoy estamos en el tercer derramamiento, con esa sangre que brotó de la cabeza de Yeshua por causa de aquella corona de espinas que le pusieron. La Torá nos enseña que por causa del pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldita, fue maldecida. En Génesis 3, 17 al 19 nos dice así, Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La pobreza, la escasez, en cualquiera de sus dimensiones, espiritual, emocional, física, financiera, es una maldición que viene sobre todo hombre al nacer en diferentes medidas. Pero esta herencia fue derrotada por la sangre que derramó Yeshua cuando le colocaron la corona de espinas sobre su cabeza. Mateo 27, versículos 28 al 30 nos dice, Y desnudándole a Yeshua, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Así que Mateo 27, 29 dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Esa corona significa reinado. Hasatán quiso burlarse de Yeshua, poniendo sobre su cabeza una corona de espinas. Él se burló de la soberanía del Señor. Antes lo había intentado y lo había tentado para darle el reino de todas las naciones, ahí en Mateo 4, 8 al 9, en la tentación en el desierto, antes de iniciar su ministerio. Pero Yeshua fue puesto sobre todo por su absoluta obediencia a su Padre Celestial. Pablo en Filipenses 2, 9 nos dice, Por lo cual Dios también le exaltó a Yeshua hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por el pecado del primer Adán, el hombre perdió su don de gobernar sobre la tierra, pero en Yeshua y por medio de su sangre bendita de esa corona que le pusieron el poder de gobierno, nos es devuelto y lo hemos recuperado. Ya no nos gobiernan las circunstancias, o al menos no nos tendrían que gobernar. Tenemos que aprender a usar esta sangre, este derramamiento de sangre de la corona para volver a recuperar en la práctica esta habilidad de nosotros ser cabeza y no cola. La corona de espinas es la que trae verdadera libertad, porque el enemigo Hasatán de las espinas que produce la tierra maldita de la que hemos visto en Génesis, hizo una corona de espinas para que la llevara a Yeshua en su crucifixión, porque él conocía esa maldición, pensando que moriría Yeshua abajo de esa maldición. Pero sí que evocaba. Esa sangre bendita que Yeshua derramó por la corona de espinas en su cabeza, al caer en la tierra, esa sangre estaba rompiendo precisamente esa maldición de Génesis capítulo 3. Ahora nuestra tierra puede producir bendición al aprender a aplicar esa sangre de Yeshua sobre nuestras vidas. Esta libertad que te da, hermano o hermana, su sangre es para que puedas llegar a ser una persona productiva en la vida en todas las áreas de tu vida, en tu vida personal, en tu familia, en tus finanzas, en tus estudios, en tu trabajo, incluso también en tu ministerio. Por medio de esa sangre bendita es que eres libre para conquistar la bendición y gobernar sobre todas las circunstancias adversas en el nombre poderoso de Yeshua. Hebreos 11.33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Tremendas promesas de aquellos primeros creyentes en Yeshua que supieron aplicar también ese derramamiento de sangre por fe en sus vidas. En contexto vemos que Yeshua derramó esa sangre que brotó de su cabeza cuando los soldados le pusieron la corona de espinas y se la incrustaron, golpeándola, incluso, dice la Escritura, con una caña sobre su cabeza para asegurarse que iba a derramar toda esa sangre y no sabía el enemigo que estaba usando a esos soldados romanos para que esa sangre al final cayera al suelo y trajera esa redención de Génesis capítulo 3. Propósito para esta sangre, bueno, Yeshua derramó la sangre que brotó de su cabeza a causa de la corona de espinas para revertir toda maldición que entró al mundo por causa del pecado del primer Adán y que afectó la esfera de dominio que él tenía en la Tierra, incluso en los aires, pues el adversario había bloqueado su nivel de conquista desde que salió del Edén. Hay tres aplicaciones para esta sangre preciosa. Lo primero es cuando vayamos a conquistar nuevos espacios, nuevos territorios en nuestra vida, en todas las áreas, ya sea a nivel familiar, a nivel de finanzas, empresarial, ministerial, social. Es un arma de guerra esta sangre preciosa de Yeshua. Cuando la Tierra nos produzca espinos, esta sería la segunda aplicación. Cuando haya alguna maldición en nuestras finanzas, es decir, cuando empecemos a estar en escasez, a pesar de nuestro trabajo, a pesar de nuestro esfuerzo, ahí tenemos que empezar a aplicar esta sangre para romper cualquier tipo de maldición que el enemigo liberó contra nosotros en el pasado para que afectara nuestras finanzas. Y la tercera aplicación es que cuando hay alguna maldición territorial en la zona donde vivimos oponiéndose a que nosotros podamos alcanzar todos aquellos deseos, todas aquellas metas que tenemos en la vida, todo aquello que nos proponemos, planes, propósitos que tengamos, ahí debemos usar esta sangre de la corona para hacer guerra espiritual y derrotar a todos nuestros enemigos espirituales que se levanten contra nuestras vidas, contra nuestro hogar. Y por supuesto que hay beneficios por medio de esta sangre. Hay tres beneficios tremendos. Lo primero es que podemos conquistar esos nuevos escenarios, esos nuevos espacios en nuestras vidas, ¿no? Podemos extender nuestro ministerio, consolidar nuestro trabajo, nuestras empresas, la tenemos, lograr influencias incluso hasta en el mundo político, comprar tierras, extendernos en todas las áreas, en lo material, en todo podemos ir más allá incluso de nuestras habilidades naturales o de nuestros límites naturales. Nuestro segundo beneficio que el Eterno trae para nosotros es que podemos vivir en bendición financiera sin importar la condición social del país donde estemos viviendo o aún quizá hasta nuestra falta quizá de preparación natural, pero el Eterno nos puede bendecir aún más allá de nuestra habilidad natural en cuestión de finanzas. El tercer beneficio sería poder desarraigar esas maldiciones territoriales que operen en alguna zona especial, específica a nuestro alrededor y que nos impidan avanzar en los planes y propósitos que tengamos en la vida. Así que podemos aplicar esa sangre de Yeshua que derramó por medio de esa corona que los soldados romanos pusieron sobre su cabeza, con lo cual podemos declarar hoy que ya no somos esclavos de la tierra, de la maldición de la tierra por causa del pecado del primer Adán. Ahora estamos habilitados para gobernar, para señorear sobre las obras del enemigo, porque ya no somos más esclavos, hermano o hermana. Somos libres, somos redimidos, somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nosotros estamos arriba, ya no estamos más abajo. Ahora nosotros somos cabeza y no somos cola. Así lo declara la Escritura, así lo proclamamos en este día sobre nuestras vidas, cuando ponemos esta sangre de la corona sobre nosotros. No somos más esclavos de nuestros trabajos también, hermano o hermana. Si hay un punto de esclavitud en tu trabajo, clama y pelea con esta sangre para ser libre de esa esclavitud, pues no eres ni vas a ser más esclavo o esclava del dinero, padeciendo para llegar cada mes a final de mes. Ya no padeces más para llegar a fin de mes, hermano o hermana. Tú puedes llegar a fin de mes aún teniendo suficiente para poder ayudar y bendecir a otros si es necesario. Ahora tienes la unción para que la tierra produzca sus frutos para ti, para tu hogar, para tu familia. Desde ahora tienes la libertad para poder hacer negocios exitosos incluso, porque Adonai te dará la sabiduría, el Señor te dará la sabiduría para poder hacer esos negocios exitosos. Aprender a ser sensible a su dirección, eso sí que es necesario cada día. Tenemos que escuchar la voz del Ruach que nos diga, este es el camino por el que debes de andar, porque en ese camino están los negocios exitosos. Está la bendición, está la vida, está la liberación de la esclavitud. ¿Qué áreas, hermano o hermana, de tu vida son las que no has podido avanzar o conquistar en la actualidad? Debes aprender, como digo, aplicar el poder de este derramamiento de sangre para poder ver esos cambios que tanto estás anhelando, porque el Señor te está dando hoy esa arma poderosa para vencer a tus enemigos. Incluso vas a ver bendiciones y liberaciones instantáneas. Otras veces serán progresivas, pero no te desanimes, porque si perseveras vas a ver la bendición completa, seguro, porque Él te ama tanto que vino a derramar esa sangre por ti y por mí. Así que ahora, hoy, es el momento de que te pongas metas coherentes de fe y que comiences a conquistarlas en el nombre de Yeshua para ver esos resultados que hasta ahora nunca habían llegado aún. Y oramos aplicando el poder de la sangre que brotó de la corona de espinas en la cabeza de Yeshua. Podemos hacer una oración modelo, algo así, como diciendo, Padre, aplico la sangre que brotó de la cabeza de Yeshua por causa de la corona de espinas, y declaro que esta sangre ahora remueve toda maldición que tocó mis finanzas, mi tierra y mi familia. Y declaro que por esta sangre de la corona de espinas en Yeshua, mi imagen es totalmente restaurada, mi descendencia será totalmente protegida, mis hijos serán bendecidos en gran manera, serán iluminados y llenos de tu compasión. Adonai, el Señor los usará a mis hijos para que bendigan a otros. Así que, Señor, muchas gracias, porque Tú nos guardas del temor y porque tenemos esa unción de la conquista en mi vida, en nuestra familia. Gracias, Padre, porque nos honras en todos los aspectos de la vida, y yo sé que con nuestro testimonio el enemigo es destruido y avergonzado. Y todo eso por el poder de la sangre de la corona de espinas en Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y Amén.